Infonavit otorga más créditos en Querétaro. Abrirán cuatro agencias de automóviles en Querétaro. Estas son las noticias al momento en este martes 25 de junio. Dan últimos detalles al mercado artesanal Querétaro. Previo a su apertura, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del nuevo mercado artesanal Querétaro que se encuentra en la calle Allende Nº 20 en el Centro Histórico y que será un espacio para que las y los comerciantes artesanos puedan ofrecer sus productos de manera segura y ordenada a turistas, además de evitar el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad. Algunos negocios del Centro Histórico con afectaciones por las lluvias. Lorena Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro, informó que debido a las lluvias del fin de semana, hasta ahora tienen detectados 23 negocios afectados, sobre todo de entrada de agua y tierra, ubicados en el primer cuadro de la ciudad. El Marqués listo para atender incidencias por las lluvias. El secretario de Seguridad Pública del Marqués, Javier Cortés, informó que la dependencia a su cargo, en conjunto con la Coordinación Municipal de Protección Civil, ya tienen unidades vehiculares en diferentes puntos del municipio, para apoyar encierres y congestionamientos a consecuencias de posibles encharcamientos o inundaciones. Infonavit otorga más créditos en Querétaro. De 2019 al cierre de abril de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha otorgado 64.581 créditos en Querétaro, garantizando el derecho constitucional de las familias queretanas a una vivienda digna. Abrirán cuatro agencias de automóviles en Querétaro. La presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, Laura Rodríguez, informó que se prevé la apertura en el estado de cuatro nuevas agencias de comercialización de vehículos, lo cual podría representar una inversión global de alrededor de 24 millones de dólares. En Querétaro, la venta de automóviles Gama Premium es la más común. Esta cápsula fue presentada por Noura, un espacio inmerso en la naturaleza rodeado de majestuosas vistas. Síguenos en todas las redes de Magazine TV y consulta el portal www.magazindequerétaro.com